La policía y tres minas cilíndricas de 4 kilos cargadas con explosivos, balines, grapas y tornillos. Los artefactos explosivos que iban a ser usados para atentar contra las fuerzas armadas fueron detonados en la zona de manera controlada. Gracias a una información de un ciudadano, llegamos nuevamente a la Ciénaga de Lopón, donde fue capturada Alia la Búfala, y allí encontramos una caleta de armamento, entre ellos encontramos estos fusiles, con este tipo de munición, que tiene un orificio donde posiblemente está lleno de alguna bacteria o de algún químico, en este caso cianuro, que afectarían de una u otra manera la salud de la persona que sea herida. Esto está en contra justamente del derecho internacional humanitario. Igualmente en la caleta encontramos cinco minas, tipo sombrero chino, cónicas, que son utilizadas para el paso de la tropa, para el paso de la fuerza pública, y fácilmente pueden ser activadas a través de control remoto, o en algunos casos a través de otro dispositivo de presión. En la misma caleta las autoridades hallaron dos fusiles AK-47 en regular estado de conservación y abundante munición propiedad de la compañía Raúl Eduardo Maecha, que hace parte del bloque Magdalena Medio de las FARC.